El Señor es el que manda, el que quita y el que pone, el que hace y deshace. De tu vida y de tu casa, no me aguentas a la rueda, porque el Señor tiene la llave. ¡Amén! Que mi Señor es el que manda, ay, yo si hubiera estado ahí, palabra, que venga un bote y que no me ve, lo voy a repetir porque me parece que me ve el calzón. Mi Señor es el que manda, el que quita y el que pone, es que manda y deshace. De tu vida y de tu casa, no me aguentas a la rueda, no me aguentas a un problema. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Tiene la llave. Que Dios le petiga, un aplauso para el Señor. El más fuerte si es para Dios, yo creo que es para Dios, el más fuerte. ¡Ay, Señor!